ahora están buenas ahora sí hablando de de cuál le gustaron de esta hay que tan rica como por eso le digo yo que no nos podemos llenar ahora están buenas gracias con crema con cremita es que la crema está rica no lo ha comencido todavía es que si están en las tortas ya con queso y crema ahora sí acuye su comentario de que están mejores estas que las que nosotros hicimos también también los atoles están mejores yo no sé cómo porque es inútil el ingreso el único fracaso ahorita de hilo 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 la idea esa de sacarle todo el juguito de dejarle sobre el bagazo creo que la regó sí 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 no cocinan esto ustedes allá en guatemala y por qué y la torre pero la torre le dan el mismo toque o es diferente ya igual de maíz las tortitas también hace mucho le está dando mucho le está dando hilo mucha hoja no mucha masa mira yo le miro la cara chiquima que cuando salga el servidor jajajaja no cuaja bien ay dios y chiquimán se te va hijo ya ves que no se puede ir todavía va chiquimán toda esta creo que también la está regando ay hilo es que arriba le han echado sin pena le dije nada es directo al ascenso ay 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 yo quemadito el ajarrino de sabor ay 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 a ah hey ay ay y ah sólo así es a umm ya con crema así como la llevaba poco con crema y con queso está bueno pero evitar que le quede esto quemadito cámara porque le siento muy fuerte es que ellos no lo han echado así así la que le sólo está cuidando un lado y que mucho le estás dejando vaya está buena pero hoy vamos al otro lado pasable pero todavía estoy muy muy fuerte y hasta con este sabor no está mejor con fíjol sí para él era la rueda clasificatoria está clasificado del inútil no porque si prepara una con queso crema de esta de frijola si de esta con queso y crema porfa preparada con queso y crema arriba lo que está haciendo es que estamos probando ya le vamos a acabar y la que va saliendo camisa o panza la rigua ya la va a traer la vez ya preparada para ver ya con el sazón bueno pero nunca había hecho estaba en regalo no porque no podía vamos a ver así aquí creo que sí va a estar bueno no me gana vaya quería probar la rigua pruebala así no le gusta la jessica no come frijoles no come frijoles porque la agiote déjame corregirte si me gustan los frijoles no me gustan la riva con frijoles porque te van a gustar el frijol de arriba con frijoles no es raro esto aquí role ya me llené ya yo le dije imagina que hubiera echado la cuánto le debemos ir por la moto gracias por todo gracias y por aquí esperamos nuevamente en diciembre pues si es que aquí ropa nueva y si no se va acapado quemado y si vale andras y si va hasta donde yo la lengua bueno entonces gracias chiqui no salvo la moto la cuadrimoto la moto de todo el carrito nos hizo que nos levantáramos temprano yo lo he manejado va pero vale la pena déjenla de un carro en competencia que el señor era macho que otras cosas así caminando venía bueno chiqui ya no le quitamos tiempo entonces lo que le mando mejor filo ya ha quitado lo de mi vida si había puesto nombres pero vaya dice 100 para pupusa 50 para ah si yo le pregunté a la nayeli dijo que no había mandado 50 para chiquimán 50 para nayeli 50 para fátima 50 para armando también dinero 50 ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Mira! ¡Alejandra! 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 ¡Vieja pistola! ¡Como que es un peluchito la agarra! ¡Un peluchito! ¡Gracias entonces chiqui! ¡Nos vemos! ¡Que le va bien chiqui! ¡Gracias por representar! ¿Para qué es eso? ¡Vamos a ver los tamales! ¡Pues ya lo último que nos falta!